En medio de un ambiente de tristeza se armó una calle de honor en los exteriores de la Fiscalía de Manta para la llegada de los féretros de la fiscal Luz Marina Delgado y de Jefferson Mendoza, quien era su colaborador particular. Ambos fueron asesinados la mañana del miércoles en un ataque armado. Los compañeros de la funcionaria instalaron una capilla ardiente y resaltaron las cualidades de la amiga a la que vieron crecer profesionalmente durante más de una década dentro de la institución. Recuerdo hace años que trabajó conmigo como secretaria en la ciudad de Jipijapa y viajábamos juntos, una persona muy alegre, jovial, tranquila, que no se metía con nadie. Delgado, de 52 años, tenía tres hijos y laboraba en la unidad que investigaba delitos de tránsito. No contaba con resguardo ni había reportado amenazas. Su muerte ha causado conmoción, pero también preocupación entre sus compañeros, quienes esperan una decisión sobre el pedido de protección especial para quienes trabajan en el sistema de justicia de la provincia. Conocemos que es un tema institucional y que de una u otra forma hay que cumplir ciertos lineamientos que deben ser establecidos en estos días. La policía dio a conocer que el crimen fue cometido presuntamente por extranjeros, quienes habrían seguido a la fiscal durante un mes. En ese tiempo, arrendaron una casa a menos de 5 kilómetros de distancia del domicilio de Luz Marina. Sus restos serán sepultados esta tarde en Montecristi.